Música Te encuentro de nuevo, me entiendo y no puedo Me instinto que no lo mismo tu presencia frente a mi Frente a mi Miradas casuales que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto si te dejo junto a mi Junto a mi Más no sé cómo explicarte de mi amor Como decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón Ay amor, no sé quién eres de tu vida Que día a día me conquista más y más Ay amor, todavía por ver Ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor Que bonito se escuchó el aplauso, Eta Romina presente Mi día se alarga cuando lo tengo Y busco entre mis cosas una que me abre Más no sé cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón Ay amor, no sé quién eres de tu corazón, mi corazón Ay amor, no sé qué tiene tu vida Que día a día me conquista más y más Ay amor, todavía por ver Y es ahí donde se aplaude Que bonito se escuchó el aplauso, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Y es ahí donde se aplaude Y es ahí donde se aplaude Ay amor, no sé qué tienes un día, que el día a día me conquista más y más. Ay amor, falta la vía por romper ese misterio que me atrapa sin querer.